Waldo el huapi y comienza con la letra W Dime Waldo, ¿cuáles deportes comienzan con la W? Un surfista en el mar, también el juego Waterpolo y el wedge Que usan jugando al gol ¡Qué maravilloso! ¡Quiero cantar! Waldo el huapi y comienza con la letra W Dime Waldo, ¿cuáles deportes comienzan con la W? Un surfista en el mar, también el juego Waterpolo y el wedge Que usan jugando al gol ¡Wow! ¡Qué divertido! Ahora ustedes canten con la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!